y me estoy diciendo que me han dicho que esta aldea es de las más peligrosas del de todo el mundo entonces tenemos que investigar porque nosotros somos los detectives de el mundo entiendes y entiendo pero deberíamos llegar ya porque mira ya se hizo de noche oye espartor dime está este árbol estás está volando esto espartor yo creo que nos estamos acercando en una en algo súper es súper peligroso la aldea fantasma será a ver seguramente es invisible no no está invisible no hay nada no no es invisible mira así escuchaste lo que sonó escúchame tenemos que investigar y tenemos que ver qué está pasando porque esto no es normal y si yo nunca había visto un árbol así volando y a mira acá hay una aldea hay que preguntarle a las personas qué es lo que qué es lo que puede estar pasando o ocurriendo si esta aldea como que está muy muy silenciosa muy callada y como de que no sé como de que como que ocultan algo sabes qué pasó mora pero sabes que revisemos casa por casa porque mira los aldeanos están hablando y entre sí deben estar ocultando algo tú crees que estén ocultando algo están como medio raros verdad mira 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 hay que revisar las aldeas tal vez estén ocultando algo la cara que es de las aldeas por qué es un ándate sí sí voy mire a mí no mira decía como que un no 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 estamos me bien y me tiene ok y aquí y aquí y aquí y aquí vamos a ver qué qué hacen esos dos ahí están conversando ahora buena me 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 miro salsa salsa sal bien bien una mera están conversando como algo secreto verdad algo raro algo que Dime quién conversa dentro de su casa, no, no, no. ¿Cómo que quién conversa? Yo conversa dentro de mi casa, tonto. ¿En serio? Sí, ¿quién no conversa dentro de su casa? O sea, me estás diciendo que por la escuela salía fuera de mi casa a conversar. Bueno, no sé qué harás tú, pero hay gente que sí conversa fuera de su casa. Increíble que me entero hoy día. Escúchame. ¿Quién es esta situación? Pero vi un cofre dentro de esa casa. ¿Qué te parece si tú distraes a esos dos aldeanos y yo intento ver lo que hay en ese cofre y te digo tipo, ¡Banana! Y tú sales corriendo cuando, pues, la banana porque yo ya tengo lo que hay en el cofre, ¿ok? Entendido, soy la carnada. Vamos, hola. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Todo bien? ¿De qué están hablando? ¡Banana! 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 ¿Por qué te vas de ellos así? No sé si está vikingo. Es lo normal. Escúchame. Encontré en ese cofre este libro. Que quiero ver qué dice. Dice, ¡corre, corre! O protégete. Revisa los cof... Espartor dice que corramos. ¡Mira la luna! ¡Corre! La luna está rara. La luna está como distinta. ¿Dónde? Allí, allí en el cielo. Está como... Escúchame. Esto me está dando mucho miedo. Dice, ¡corre, corre! A ver, a ver. Voy a revisar los cofres y no sé qué. Dice que revisemos los cofres. Ven. Vete, vete, vete. Y está con mayúsculas. Debe ser serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que revisar. Hay que revisar todas las... Todas las casas de estas aldeas. Hola, chicos. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Parece que no hay nada aquí. No, no, no. No hay nada por acá tampoco. Por aquí, por aquí tampoco hay. A ver, voy a venir por aquí. Dice que revisemos todas las casas y todas las aldeas. Vente. Sígueme. Ayúdame a revisar las que están por aquí. Que por ahí... Por ahí no he visto nada. Por aquí puede haber más. A ver. Mira. Uy, en estas no puedo ni subir. Yo creo que voy a agarrar un poquito de maderita. Para subirme y así. Vente, Espartor. Vente conmigo. Que debemos revisar las aldeas. Vente. Vente, vente, vente. Que debemos revisar las aldeas. Vente. Estoy acá contigo. Estoy contigo acá. Ok, ok. Pero Mora, en esta casa... Espérate. No hemos revisado en esta casa. Ay, sí es cierto. En esta casa lo hemos revisado. No te preocupes. Ay, pero... Ay... Vamos a hacer parkour. Te voy a apartar. Ay, no me la cierres. Hola, señora El Tiano. No hay nada, no hay nada. Espartor. Ven para acá. Sígueme, sígueme. Aquí tampoco... Vi algo. Aquí tampoco hay nada. Ven, ven acá, Espartor. Ven. Que acá... ¿Dónde, dónde? Ven aquí. Aquí vi algo, vi algo. Aquí hay un cofre. Espartor. ¿Dónde? El cofre, Espartor. Ven aquí. Voy, 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 voy. Ay, Dios mío. Ven acá. Ven acá, acá hay un cofre. Que acá puede haber algo que nos importa. Mira esto. Pero... Ay, ¿cómo...? ¿Por qué...? Sí, es cierto. Dijo que revisásemos las casas. Que seguramente iba a haber un cofre. Y tenemos algo... Una armadura media rara y... Y una... Y esta espada... ¿Qué clase de espada es, Espartor? No me equivoco. Es una espada sanguetsu. No sé... No sé... No sé cómo... No sé de qué tratan... Lo enseñaron en el colegio. No sé qué tratan de esa espada, pero... Pero está rara. Es como un cuchillo. Espartor. Tengo... Tengo... Noche, noche. Mira, es de noche, pero parece como que... Escúchame, Espartor. Tenemos... Tenemos que... Tenemos que tener cuidado porque esto no es normal. Esto, esto, esto... Esto algo está pasando. Esto... Esto está... Esto está muy raro. Mora. Me hiciste que me olvidara, Mora. Cuando entré a esa casa y miré por la ventana, había algo por atrás. Ven, ven. A ver, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. ¿Dónde? No puedo saltar. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Espartor. Eh, mira. Mira. No. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pégale, 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 Espartor. Pégale. Dios mío. Dios mío, pega un puro. Te ayudo. Espartor. Ahí, yao. ¿Qué espartor que era? Espartor que era eso. Espartor que era eso. No sé. ¿Viste? No tenía ni frazos. Sí, ya sé. Y tenía la cara rara. Era como una clase de zombie. Era como una clase de zombie, ¿verdad? Un zombie muy raro, la verdad. No tenía ni cara, ni brazo. Bueno, sí tenía cara, pero estaba deforme. Ya sé, ya sé. Me dio mucho miedo. Esto, esto está muy extraño. Espartor, escúchame. Dime. Debemos tener muchísimo cuidado porque, porque pueden pasar cosas muy, muy, muy malas. Y, y por eso es que todos los aldeanos estaban como medio raros. Y, algo, algo, algo oculta esta aldea y no sabemos qué es o qué puede ser. ¿Tú crees que al fondo, al fondo puede haber más, no? Oye, me parece que está amaneciendo. ¿O es que así es? No, no, no. Está, está anocheciendo. Sigue de noche. Yo lo veo de noche. Es que mira cómo se hizo el cielo. Esto es muy raro. Hasta esas cosas pasan. No, 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 no. No sé qué. No sé qué pasa. Mora, Mora. Hay que ir a averiguar por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Espartor? Por abajo. ¿O tú estás? ¿Espartor? Estaba contigo. ¿Cómo hablas si no estás conmigo? Acá atrás. Acá atrás tú y estaba hace rato. Yo no te había visto porque yo volteé y no te vi. No, estaba casito nomás. Mira, acá. Y yo volteé y no te vi ahí, tonto. Pero bueno, no pasa nada. No, ven. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Si por acá estuvo los monstruos, debe haber más. Pero si hay más y ya no podemos derrotarlos, va a estar muy fea la situación. Tengo mucho miedo. Esto no está bien, Espartor. Esto no está bien. Volvamos a la cabaña. Volvamos a la cabaña donde encontramos. ¿Pero para qué quieres volver a la cabaña? Si debemos investigar qué está pasando. En vez de volver a la cabaña. Pero es que no sabemos cuánto puede haber. Claro, pero debemos investigar, Espartor. Ok, ok, ok. Pero aseguremos, aseguremos al... Ven, 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 ven. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Hay que investigar por donde estuvieron los monstruos. Tal vez dejaron algún rastro o no sé, un portal, no sé. ¿Un portal o qué? No sé. Pero ¿dónde podría hacer eso? Porque yo no he escuchado ningún ruido de portales o sí. Solamente estas bonitas ovejitas. Hola, ovejitas, ¿por qué hay tantas ovejitas en estos lados? ¿Sabes por qué hay? No, bueno, no, las ovejitas no hablan. Espartor, esta situación me está... La situación me está dando mucho miedo, Espartor. ¿Por qué te quedas pensando ahí a la nada, mirando en todo? Es que se siente una presencia horrible, una presencia pesada. O sea, el ambiente está pesado. Sí, está pesado, ¿no? Como que si fuesen a aparecer más, ¿te imaginas? Sí, por eso, Vin. ¿A dónde, a dónde, a dónde? No me dije, no me dejé solo. ¿Pero dónde? Por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Sí, había más en donde aparecieron antes. Pégale, pégale, partor. Te dije, te dije. Vámonos. Habían dos más, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 yo también lo vi. Mira, ahí están, ahí están, Espartor. Ahí están. ¡Acaba con ellos, acaba con ellos! ¡Cuidado! ¡No! Te pega a ti de casualidad. Espérate, espérate. Me bajaron mucho. No, no fue. ¿Dónde está el otro? Creo que fui yo porque te de casualidad te di a ti. Y ahí está, ya acabé con ellos, ya acabé con ellos. Escúchame, Espartor. Y de razón. Tenemos que ir a... Tenemos que ir a una aldea a protegernos. Ven acá. A una casa de la aldea. Porque esto está... Esto está muy difícil. Y eso está muy complicado. Pero... Pero Mora. ¿Qué pasó? Pero Mora, está bien que no se esté complicado. Pero ¿y los aldeanos? Pero es que escúchame. Esos bichos pueden ser muchos. Y nos bajan mucha vida. Y a ti también. Puede ser que acabe con nuestra vida, Espartor. Y eso me da mucho miedo. Porque solamente tenemos esto para defendernos. Y no sé. Ya lo sé. Pero hay que priorizar la vida de los aldeanos. Si no, ¿de qué sirve este pueblo? Mira, escúchame. Quédate aquí. Y yo voy a asegurar a los aldeanos, ¿va? Pero Espartor, esa es una misión que quizás no pueda... No vayas a volver. No lo sabemos hasta averiguarlo. Ya vengo, tengo miedo. No, 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 no. Chicos, Espartor. Espartor se fue solo. Y puede ser que le esté pasando algo. Al día no le vaya a pasar algo. Y yo, ¿yo qué hago si pierdo a Espartor? Chicos, dejen su like, por favor. Y ayúdenme y denme fuerzas en los comentarios para ir con Espartor. Ok, ok. La situación está difícil, pero no complica. Tengo que salir y tengo que ayudar a Espartor. Lo tengo que hacer a Aldeano, ¿ok? Esto va a ser para salvar a tu pueblo. Porque tu pueblo está maldito. No sé qué cosa tiene. ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó todo esto? Ay, no, no pasa nada. No pasa nada. Tengo que... Ay, voy a salir. Tranquilo. Tranquilo, Aldeano. Vamos a protegerlos a ti y a los demás. Cierra la puerta. ¡Espartor! Ay, ¿dónde se fue este... ¿Dónde está...? ¡Espartor! ¡No era! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¡Espartor! Ya lo sé. Ten cuidado. Al fondo hay más enemigos. Sí, sí, sí. Los he visto. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás aquí en el piso? Apenas pude... Apenas pude hacer que escape un aldeano. Ya todos están seguros. Y ojalá no salgan de su casa porque son medio tontos. Pero... No, no, no. Mora, son demasiados. No podía solo, Mora. No, no, no. No te voy a dejar solo. Escúchame. Queda... Estoy viendo... Estoy viendo monstruos allá. Voy a ir... ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Ay, ay, ay! Me compro una manzanita, Mora. Voy a ir por ellos y tú quédate aquí tranquilo, ¿ok? Voy a protegerte. No te va a pasar nada. Mora, te acompaño. No, 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 no. Estás herido. Te acompaño, Mora. No te voy a dejar. Voy a derrotar mucho. ¡Ay! ¡Dios, son muchos! ¡Son muchos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué feo eso! ¡Qué feo eso! ¡Cuidado, Espartor! ¡Tú estás muy herido! ¡Yo te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ay! ¡Se no puede salir porque está atorado en el árbol! ¡Mátalo, mátalo! ¡Son tautos! ¡Ay! ¡Lo hicimos! ¡Espartor! Escúchame. Ya que todos los saldeeros están metidos, ¡corre, corre conmigo! ¡Vamos rápido acá en la casa de saldea! Quedémonos aquí hasta que amanezca. Yo creo que eso no va a salir en el amanecer. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ay! Lo que pasa a las 3 de la mañana siempre. Estas cosas son muy difíciles. Chicos, dejen su like y suscríbanse para ver qué cosas más estarán pasando en estos lados. Voy a descansar un rato. Y descansa, Espartor, porque estás muy malito. Y su like por Esparto le sigue muy tuitada.